Y en nuestra charla en crudo estamos con Jorge Giraldo de la compañía Tree Clown, un universo de gracia. Jorge está en Bogotá, Colombia. ¿Cómo te va, Jorge? Te saludo cordialmente de acá, desde Chile. Un saludo muy especial, Guillermo, a todos los que se conectan ahora a través de este canal de YouTube, de tu maravilloso espacio, y pues a todos aquellos que lo vean después y que puedan escuchar esto que nosotros hacemos desde nuestra amada Colombia. Oye, lo que ustedes hacen es maravilloso. Yo te voy a hacer dos preguntas en uno. ¿Quiénes forman, quiénes son los fundadores de Tree Clown? Y luego, ¿qué significa el proyecto Ilusión Colombia? Bueno, aquí podría yo hablar un montón de tiempo, pero tratar de resumir esa pregunta que me haces, porque esto es un llamado vocacional, ¿sí? Yo soy artista de formación, soy actor, y en este camino de darle al mundo aquello que, o de recibir o de aprender del mundo aquello que mi corazón quiere, o en donde late y en donde es más feliz, encontré el camino del payaso, ¿sí? Entonces, me encuentro luego con unas chicas que son payasas, o bueno, una de ellas es actriz, hace el taller de clown conmigo, luego Natalia hace el taller de clown conmigo, Natalia y Melissa, y tiempo después yo continúo haciendo una labor misionera por el mundo con el payaso. Y ellas me están esperando siempre en Colombia y me dicen, hey, queremos trabajar contigo, queremos trabajar contigo. Y yo le digo, pero yo trabajo solo, yo voy haciendo esta labor por muchas partes solo. Pero luego fue como la pregunta, la pregunta existencial de, hey, ¿debo estar solo? Y estas chicas se atraviesan en mi camino. Esto es una historia muy linda y me dicen, queremos trabajar contigo. Entonces yo digo, listo, pues hagámoslo. Y decidimos fundar entre los tres, Tree Clown, que es árbol en inglés, un árbol de payasos. Y aquí comienza una aventura que ya venía unos años atrás conmigo solo, pero ya comenzamos los tres y cuya misión es transformar la realidad interior de las personas que sufren. Y entonces viene Ilusión Colombia. También, en resumen, el sumo de qué significa Ilusión Colombia. Pues Ilusión Colombia, después de que regresamos a Colombia, yo había tenido una experiencia en Brasil que había quedado como latiendo en mi corazón. Yo estuve en Brasil trabajando con comunidades afrodescendientes y luego trabajé con niños de la favela de Ciudad de Dios y con jóvenes de Ipanema. Y luego trabajé en un lugar que se llama La Chapada Diamantina, que es una reserva ecológica en el nordeste del Brasil. Y toda esta experiencia a mí me tocó el alma, me tocó el corazón muchísimo, porque yo decía, en Colombia hay lugares de esta belleza ecológicos que deberían ser mostrados, visitados. Hay afrodescendientes también, aquí hay una pequeña África en Colombia que se llama Chocó y que viven en situaciones sociales y de pobreza muy marcadas. Y existen estas brechas sociales entre gente que tiene mucho dinero y gente que no tiene nada. Entonces decidí pensar en un proyecto que fuese a los lugares más apartados y alejados de la geografía nacional, a encontrar un diálogo con estas comunidades olvidadas y permitirles a través del arte unas narrativas distintas, a través del arte específicamente de la danza clásica, del teatro de clown, del circo, que les permitiera contar sus historias, pero también encontrar narrativas distintas a la de victimizarse, porque son muchos de ellos víctimas del conflicto armado en Colombia. Entonces, encontrando estos lenguajes o compartiendo estos lenguajes, entrar en ese diálogo que les permitiera a ellos o que nos permitiera a nosotros encontrar caminos para darle voz a estas comunidades, para encontrar esos puentes que permitieran cerrar esas brechas y mostrarle a Colombia esa Colombia inédita, esa Colombia que está, Colombia profunda, como la llamó el Papa Francisco cuando estuvo aquí, esa Colombia que no se conoce, que también es bella y es hermosa y lo hacemos a través del documental. Oye, sí, estamos en Nuestra Cámara del Crudo con Jorge Giraldo, fundador de la compañía Tree Clown, un universo de gracia. Entiendo que ustedes van a lugares apartados. Hay un video que vi donde llegan en una avioneta y entregan un mensaje. Yo acá anoté un mensaje con un lenguaje simple y cercano, entregar en todos los rincones un mensaje profundo. ¿Cómo es eso, Jorge? Lo que te contaba hace un momento, ir al encuentro de estos colombianos en condiciones de difícil acceso de la geografía nacional y en estado de olvido y abandono. Nuestro país es de una geografía muy compleja. Mi pregunta es, ¿cómo cruzo? ¿Cómo cruzo? ¿Cómo soy capaz de, a través de la risa, de esta nariz roja que es sinónimo de risa, ¿cómo cruzo con un lenguaje simple y cercano, que son palabras de ustedes? ¿Cómo logro salvar? ¿Cómo logro llevar a flote a estas poblaciones tan periféricas? Bueno, esa pregunta es bien bella porque, porque bien dices tú que es el lenguaje de la risa, pero no solamente es el de la risa, sino es el de la emoción, ¿no? El de provocar emociones que no solamente pasan por la risa, sino pasan por todas las emociones. Por la posibilidad de una técnica o un pretexto que es este personaje clown que permite la cercanía. Y al permitir la cercanía, nosotros ya no somos unos forasteros que vienen del interior a un poco turistear o encontrar un poco el exotismo de la región, sino que con el payaso, que es un lenguaje artístico, ellos nos sienten cercanos. Nos sienten cercanos porque el clown mira a los ojos. Se detiene a mirar a los ojos y a través de esta mirada se crea un puente humano que permite el diálogo del corazón, que despierta la risa, que despierta el amor, el cariño. Y esto nos abre puentes o nos abre puertas de confianza. Confianza que nos va dando luego la posibilidad de acercarnos a escuchar más su conflicto, a escuchar más su dolor, a escuchar más sus problemas sociales, sus problemas políticos. Y así empezar a través del arte a crear unos espacios que a los niños y a los jóvenes les permita empezar a contar sus historias. Ahora, sí, sí, sí. Yo entiendo que como clown, como payaso, se transforman en un agente, valga la redundancia, en un agente transformador, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la herramienta? Porque entiendo que el objetivo es sacar a estas personas de estas situaciones tan bajas que hay. ¿Cuál es la semilla que buscan ustedes cuando están ante estas personas? Porque entiendo que es más que un mensaje, es más que darle un pescado, es enseñarle a pescar. No sé si lo transmití bien. Sí, sí. Digamos que este es un proyecto a largo plazo, ¿no? La simple visita o este simple acercamiento que estamos teniendo es apenas el comienzo de una relación que nos permita a nosotros contribuir a erradicar las causas estructurales de la pobreza que están asociadas al conflicto, pero también a paradigmas de pensamiento que se enquistan en el asistencialismo, ¿sí? Porque, como son comunidades victimizadas, entonces el estigma de víctima les hace comportarse de manera asistencial, o sea, querer recibir ayuda. Nosotros les decimos, no, tú eres un agente transformador de cultura. Tú puedes, aquí en tu contexto, generar dinámicas distintas que los saque de la pobreza, que los saque del atraso, que les enseñe a apropiarse de su propia cultura, de su propio ambiente, y a ser transformadores de esa... Ya, ¿cómo te digo con eso? ¿Datos concretos? ¿Cómo hasta el momento, a la fecha? ¿Cuándo partieron y ya hay gente que ha seguido ese camino? ¿Ya hay personas que de alguna manera se han visto transformadas con su mensaje? No, como te digo, nosotros llevamos seis, siete años, ya cumplimos de este proyecto en el que hemos visitado seis regiones, a las cuales hemos vuelto a tres, cuatro de ellas, no estoy mal en este momento, con los cuales hemos aplicado casi quince, dieciséis talleres y lo que tenemos apenas es literatura, ¿no? Como, hey, este taller causa este impacto en los niños. Entonces, por ejemplo, te voy a contar un caso concreto. En el Chocó hay una dinámica asociada al atraso que es la corrupción que genera el hecho de que ellos piensan que el recibir la mitad de una ayuda o la mitad de la promesa que les hicieron, eso es ganancia. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Les prometen una carretera de tres kilómetros y les entregan kilómetro y medio y ellos sienten que eso está bien, porque ya antes no había nada y ahora por lo menos hay kilómetro y medio. Entonces, ellos validan el que, aunque no tenían nada antes, kilómetro y medio es una ganancia, aunque les hayan prometido tres kilómetros. Entonces, ellos van generando una dinámica que nosotros hemos querido transformar de la siguiente manera. Allá en el Chocó les prometimos un taller de siete sesiones. Generar esa disciplina, generar que eso se ejecute realmente en las zonas del Chocó es todo una proeza. O sea, nos prestan un salón y nos dicen, sí, ahí pueden hacer las siete, pero a la tercera sesión nos dicen, no, es que el salón se necesita para otra cosa. Entonces, uno les dice, bueno, ¿y dónde voy a hacer las otras sesiones? Dicen, no, ya ustedes ya sí que esos los niños ya están felices con tres sesiones. Un momento, eso no es así. Precisamente, entonces, entramos a generar ese diálogo en donde les decimos, mire, si ustedes validan esto, si a los niños se les empieza a decir que ya recibieron tres sesiones de cinco o de siete y que eso ya es ganancia, pues los niños van a aprender o van a validar el hecho de que cuando alguien o un político más adelante les diga, esto se puede, ahí tienen ya la mitad de la carretera, eso es un bien, pues ellos lo van a validar y lo van a seguir validando culturalmente de la misma manera. Entonces, esto hay que empezarlo a cambiar desde ahí. Entonces, nosotros les dijimos a los niños, no, así tengamos que hacer esto bajo un árbol, en una enramada al lado de la playa, lo hacemos, lo terminamos, porque a ustedes se les dijeron que son siete sesiones, son siete sesiones, entonces los niños, ah, porque ellos llegan a la sesión, porque son niños, porque se les dijeron, pero ahí había un letrero que decía, ya, hoy no, el espacio no está cedido, ya recibiste tres sesiones, ya, es un regalo, ¿no? Como que, Jorge, sí. Y todo es un tema de regalo, entonces ellos como que están esperando que todo se los den regalado, y esa es otra cosa que nosotros hemos querido cambiar con esta conciencia. Ahora, en estos seis, siete años, claro, ustedes trabajan con niños en Ilusión Colombia, ¿van quedando en esos lugares monitores, personas mayores que de alguna manera continúan con el trabajo de ustedes? Ese es uno de nuestros grandes dolores y debilidades, porque nosotros estamos en la etapa del proyecto, como te decía, de diálogo y de encuentro con las comunidades. Entonces, lo que hemos querido es aplicar el piloto y saber que para que el piloto funcione, para que el piloto realmente tenga un impacto y realmente tenga un fruto, pues necesita una presencia, una durabilidad en el tiempo mucho más constante. ¿Y cómo te ha ido con eso? ¿Y nosotros aún no tenemos recursos para eso? No tenemos, digamos, la infraestructura para generar todavía esa presencia con monitores. ¿Pero en esas localidades no han surgido personas ya mayores que se hayan hecho cargo y que hayan querido ser monitores de los grupos de niños? Pues nosotros lo que hemos percibido, digamos, es un gran interés, por ejemplo, por el lado de la iglesia católica, porque digamos que para llegar a estas zonas en Colombia no es que tú digas, hey, yo me voy para allá y quiero llegar y llegas y no pasa nada. No, o sea, esto es muy complejo. Llegar a estas zonas necesita o requiere de que haya alguien que te presente, no que te presente, sino que te permita esa entrada y estos agentes que hacen presencia en estos lugares de manera constante, muchos de ellos son la iglesia católica. Entonces, a través de las diócesis nosotros hemos llegado a estos rincones y a través de estos párrocos, de estas misioneras, hemos creado, del lenguaje artístico, un seguimiento. Si bien es cierto, no lo pueden aplicar como nosotros lo hacemos, si una relación con la comunidad que se ha despertado del encuentro con nosotros. Para volver, por lo menos unas tres veces al año, que soñamos con hacer mayor presencia, pero por lo menos hacer. Lo que pasa es que el mensaje de la iglesia siempre lleva a otro mensaje, digamos. No, pero ellos, como decir, son muy respetuosos, son muy respetuosos del tema como, no de proselitismo evangélico, sino de cómo la humanidad que se despierta a través de esta experiencia es lo que transforma y es lo que hace presente desde la cosmovisión, digamos, ya religiosa a Cristo. Es como lo entienden ellos y eso a mí me ha parecido fabuloso porque así es como nosotros lo aplicamos. Si los consideras como una ayuda, fantástico. Jorge Giraldo, te agradezco un montón. Quiero cerrar, antes de despedirnos, con una linda frase que tomé en la página de ustedes que dice, comillas, si un niño se ríe es porque de verdad se quiere reír. Te agradezco, te agradezco mucho. Esa frase sale en el documental, un documental que nosotros desarrollamos, que es un corto de siete minutos, que se llama De que ríe un payaso cuando ríe, con el cual en Argentina participamos de un festival de cine colombiano en Buenos Aires y se le hizo una mención especial a este corto documental De que ríe un payaso cuando ríe. Y allí una de nuestras fundadoras, que es Melisa, pues menciona esa frase. Dice, cuando un niño se ríe es porque de verdad se quiere reír. Porque un niño es la manifestación de la verdad. Exacto. Oye, felicitaciones. Maravilloso proyecto extensivo a Natalia, a Melisa y a las personas que trabajan con ustedes. Te pido las redes sociales para poder adjuntarlas. Cuando editemos el correo, si me das el video, si me das tu Facebook, tu Instagram, por favor. Claro que sí, claro que sí, Guillermo. Muchas gracias. Mira, nosotros aparecemos como en Instagram arroba tri, tri clown, tri de árbol, guión al piso, clown. Así aparecemos, tri, guión al piso, clown. Y pues en Facebook es la fanpage tri clown. Y aparecemos también, tenemos Instagram de ilusión colombia, que es arroba ilusión colombia, porque este es un proyecto también muy audiovisual, tiene muchas fotos, pues uno se encuentra con muchísimos parajes espectaculares que se registran. Y tenemos nuestros propios videos. Bueno, hacemos... Es un proyecto que tiene su propio lenguaje audiovisual. Qué lindo. Oye, un gran abrazo. Y espero que sigamos en contacto. Que estén muy bien. Oye, muchísimas gracias, Guillermo. A todos los escuchas o televidentes o no sé... Audiovisual. Audiovisual. Que tienen la oportunidad de seguir, pues que no... Sería muy lindo tener este espacio desde Colombia. Y bueno, que desde Chile se hayan interesado por estos proyectos que tienen un impacto en un lugar distinto al de origen de ustedes. Y larga vida, ilusión colombia. Un gran abrazo. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video